Me estás matando, vida mía, me estás matando tu depresión, no te das cuenta que no aguantaré el dolor. Estás rompiendo poco a poco mi corazón en mil pedazos, me estás matando, no lo hagas por favor. Ahora entiendo que el por qué fue que tomaste esta decisión, si tú tan siquiera has intentado otra solución. Dime por qué quieres que acabe nuestra relación, por más que intento no le encuentro una explicación. Dame tan solo un motivo para tu desprecio, pienso que realmente no merezco pagar este precio. Es necesario que analices lo que estás haciendo, pues ni siquiera te imaginas lo que estoy sufriendo. Yo solo rego por mi vida que tengas piedad, porque mi deseo es llenarte de felicidad. Yo sé que mi amor puede durarte por la eternidad. Dame tan solo la oportunidad de demostrarte que no soy lo que tú piensas, yo no soy como los otros. Será muy diferente el amor entre nosotros. ¿Cómo puedes decir que lo nuestro ha terminado si aún no lo hemos intentado? Me estás matando, vida mía, me estás matando tu depresión, no te das cuenta que no aguantaré el dolor. Está rompiendo poco a poco mi corazón en mis pedazos, me estás matando. No lo hagas por favor. Tu corazón yo sé que no te miente, que estoy seguro que él también lo siente. Quizás la vida ahora sea diferente. No quieras detener lo que el Señor ha hecho, pues no has pensado que yo también tengo derecho. Quizás no pueda prometerte que seré perfecto, pues como todo ser humano yo tendré defecto. Quizás no pueda prometerte que nunca te voy a hacer llorar, pero por siempre yo te voy a amar. Y te lo aseguro, dame enchance porque estoy seguro que mi amor es puro. Que no importa lo que pase en el futuro, yo estaré contigo. Eso sí que puedo asegurarte, yo jamás podría abandonarte. Detente un momento, piensa lo que haces. Tú no lo puedes permitir, no dejes que esto pase. No te das cuenta que con esta decisión acabas con mi vida. Tiene que haber otra alternativa. Me estás matando vida mía, me estás matando tu depresión. No te das cuenta que no aguantaré el dolor. Me estás rompiendo poco a poco mi corazón y mis pedazos. Me estás matando, me estás matando. No lo hagas por favor. En mil pedazos, sé que voy a terminar. Despojado de mi vida, solo puedo suplicar. No me abandones, no me vayas a matar. Aún podemos intentarlo, dame una oportunidad. Estás nerviosa y es que esta decisión es algo dura. ¿Por qué quieres hacerlo si no estás segura? Aún estás a tiempo, ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no abrimos esa puerta y aquí nos regresamos? ¿Por qué no volvemos a casa y olvidamos esto? No te preocupes, tranquila, yo no estoy molesto. Entiendo que como persona puedes confundirte, eso no importa. Aún puedes arrepentirte, sé que no es fácil. Entiendo que has jugado con tus emociones. Han sido muchas las desilusiones. Pero yo sé que existen muchas más razones para que no separemos nuestros corazones. Estoy seguro que con el pasar del tiempo tú lo vas a ver. Pues imagina lo feliz que yo te voy a hacer. No te adelantes en decir que no se va a poder. Después me estás matando, madre mía, déjame nacer. En Estados Unidos se practica más de un millón y medio de abortos cada año. Desde que se legalizó el aborto en el 1973, se han matado más de 30 millones de niños. Este número es 20 veces mayor que el número de americanos que han muerto en todas las guerras combinadas. Pensamos que la guerra es la asesina número uno, pero realmente lo que más personas mata es el aborto. Me estás matando, vida mía, me estás matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantaré el dolor. Y estás rompiendo poco a poco mi corazón y mi pedazo. Me estás matando, no lo hagas por favor.